Hola Laura, hola buenas tardes Laura. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me alegro mucho. Contento. Contento, ¿verdad? Ajá, sí, 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 realmente sí. Bueno, ¿cuánto hace que no te subías a un auto de carrera? Contanos. Este autito lo compré el año pasado en San Juan a Sebastián Pérez y me pude subir la última carrera que fue creo que en noviembre fue la última carrera, pero bueno, no pude llorar mucho porque la caja de cambio me fue una mala pasada. No tenía la marcha atrás y al corregir la palanca de cambio se metía la marcha atrás y no quedaba en punto muerto, así que bueno, no pude probar mucho. El año pasado es la vez que probé andar, ¿eh? Bien, discúlpame, ¿el auto de quién era? De Sebastián Pérez. De Sebastián Pérez. Un muchacho de San Juan y se lo atendía a Percia, se lo atendía a él allá. Bien, bueno, es tuyo ahora, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Muy bien. Lo pude adquirir. Bien. Extrañabas el automovilismo, ¿verdad? Sí, 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 se extraña, sí se extraña. Más allá que puede hacer una sola carrerita de espigua y este verano, pero sí, siempre se extraña. Uno le gusta correr y cuando puede, bueno, se puede dar un gustito, se da. Bien. Bueno, ahora, nos concentramos en lo que pasó el domingo 5 de mayo en el ASA. Primera fecha del campeonato, clase 1, categoría en la cual participás, ganaste serie y final. La serie se desarrolló a 6 vueltas, la final a 10 vueltas, con participación en dos oportunidades del auto de seguridad. Bueno, contanos, ¿cómo se gana la serie y la final? La serie es el largo tercero, bueno, gracias a Dios salimos bien. Y la fui, realmente la fui esperando un poco a la carrera, en el sentido de no tenía realmente mucha goma, no tenía buena goma. Entonces, esperé a que calentara bien. Y, bueno, en ese sentido, lo hice bien porque me dio un buen resultado, que no cometí ningún error, gracias a Dios no me pude salir de la pista. Dice que por ahí algunos de los chicos que corrieron conmigo tuvieron varios despistes y, bueno, calculo que también un poco la pista un poquito sucia y esas cositas, pero, bueno, veníamos bien, veníamos rápido también, veníamos exigidos. Así que, bueno, la fui esperando y haciendo un par de maniobras como para tratar de llegar a la punta y, bueno, lo pude lograr en la serie. Bien. Y eso te dejó tranquilo ya para la correspondiente final, ¿verdad? Sí, realmente sí, porque en realidad lo fuimos a probar nada más el sábado del auto. Las pruebas también no fueron muy lindas porque, bueno, estuve probándolo, me he exigido al auto para ver qué es lo que hacía, porque no tenía conocimiento. Y, bueno, toqueteamos varias cositas con Nico Magadam, lo que eran los frenos y esas cosas, estuvimos acomodando. Entonces, lo estuve llevando un poquito hacia el límite para ver qué hacía y, sí, tuve, hice varios trompos, me fui fuera de la pista. Así que, pero bueno, creo que también no me ayudaban mucho las gomas, ¿viste? Tenía unas gomas que no eran muy, no estaban muy nuevas y, sí, íbamé al límite con ese tema. Bueno, entonces sabía que tenía que cuidarme, tenía que cuidarme en ese sentido un poquito. Bien, bien. Bueno, te cuidaste en ese sentido. ¿Preocupó las salidas del auto de seguridad? Contanos cómo lográs quedarte con la carrera. Contale a la audiencia, yo lo pude observar, pero si lo cuento yo, ¿para qué les voy a llamar a ustedes? Está bien. Bueno, en la final se da largo primero y con la mala racha que venía regulando con el auto y se me ponen tres cilindros antes de largar. Así que cuando voy a largar, me empieza a fallar el auto y, bueno, me pasan todos prácticamente. Así que alcanzo a dar una vuelta y media, más o menos dos vueltas, calculo yo. No me acuerdo bien cuántas vueltas dio el auto fallando como en tres cilindros y ahí empecé, se le fue la falla y empecé a hacer agarrar ritmo, ¿viste? Y, bueno, hubo un despiste grande que pensé que iba a salir el auto de seguridad y me confió un poquito con los primeros y se me fueron un poco. Y, bueno, después sale el auto de seguridad, gracias a Dios. Así que, bueno, ahí nos reagrupamos y, bueno, ahí puede ir a buscar la punta, realmente. Y relanzamos y el Juancho San Blas, que iba primero, hace un despiste, tiene un despiste en la 1. Nos veníamos bastante fuerte en realidad y se habían salido ahí y estaba sucia la pista. Así que, bueno, desgracia para él, dice que se sale y, bueno, ahí quedamos con Mandrilli en adelante y dos segundos. Y, bueno, nos tuvimos una linda carrera, gracias a Dios, muy divertida. Nos estuvimos peleando todas esas vueltas que quedaban hasta que en la penúltima vuelta lo pude, después de la olla, le pude hacer una jugadita ahí que me quedó el zigzag a mi mano, ¿no? Sí. Entonces, le pude meter el auto ahí y, bueno, ahí ya pasé en la punta. Y, bueno, ya quedaba una vuelta nada más. Así que, gracias a Dios, ahí me tranquilizó un poquito y empecé a hacer las cosas un poquito a cuidar y no tan arriesgadas. Y, bueno, estuvimos encontrando con la carrera. Bien. ¿Te puso nervioso la situación? Sí, sí. Realmente sí. Uno pierde un poco la experiencia. El auto tampoco no lo terminaba de conocer nunca, ¿viste? Claro. Hasta que, bueno, uno se va adaptando y va conociéndolo a lo que hace. Primero sí, tuve una maniobra dentro de todo. Estoy prolijo. La estuve esperando, ¿viste? Y tuve esa determinación de ir prolijo, de tratar de no salirme. Sí. Y en una sí tuve una arriesgada grande que en el Curbona, antes de llegar a la recta, lo alcanzo a Madrid un poco con velocidad para salir a la recta y poder succionarme y salir. Y iba a buscar por el lado adentro del paredón y, al final, veo que salgo muy rápido y me voy afuera al piano. Bueno, y bueno, la maniobra, lo que tengo entendido, ¿viste? Nunca me había pasado, pero tengo entendido que no tenía que aflojarle. Así que en eso que iba por la tierra, no la aflojé y, bueno, fui como a 100 metros, ¿me entienden? ¿Me entienden? No tengo que ir a nada de tierra a todos los espectadores que estaban ahí, pero gracias a Dios lo pude sacar y, bueno, no perdí mucho lugar con Madrid, ya no se me fue tanto. Claro. Y después lo pude alcanzar, ¿viste? Bien. Lindo. Pero sí, fue una maniobra arriesgada, ¿viste? Porque, sinceramente, el auto va por la tierra, imagínate, te agarra el asfalto, tierra y lo querés meter lo más suave posible, ¿viste? Para no irte y hacerte estrellarte con el paredón, porque realmente por ahí pasa eso, ¿viste? Sí, sí, sí. Y te vas contra el paredón. Bien. Así que esa fue la maniobra más... Arriesgada. Arriesgada que tuve realmente. Sí, sí, sí. Pero más allá de eso, linda, linda, linda carrera. Estuvimos hablando con los pilotos después, ¿viste? Y a todos les gustó el grupo de WhatsApp que tenemos. Así que estaban todos muy contentos, gracias a Dios. Buenísimo. Y finalmente sí, se dio una linda, muy linda carrera. Sí, lo dije yo cuando comencé el programa, fuera de pista en el día de hoy. Tanto la serie como la final de las tres categorías fueron muy, muy buenas, por lo menos para los espectadores que pagaron la entrada para ver este evento deportivo. Lindo podio. Vos en el escalón más alto, Juan Pablo Pérez. El pollito Pérez, para que lo ubiquen mejor, ¿sí? El segundo lugar para Raúl Mandrilli, muy bueno lo de Raúl. Y el tercer puesto para Bruno Besa, que lo vemos cada vez más seguido y más firme en automovilismo. Hola. No me digas que se cortó la comunicación telefónica. ¿Nos estás escuchando? Vamos a ver si ahí nos toma de nuevo. ¿Nos escuchás? Hola. Vamos a recuperarlo. Hola. Hola. Bueno, vamos a retomar la comunicación telefónica con Juan Pablo Pérez. Te decía, el pollito Pérez, para que lo ubiquen mejor, justo estaba por consultarlo, se lo alcancé a decir, lindo al podio, él ocupando el escalón más alto, el segundo puesto para Raúl Mandrilli, muy merecido. Y la tercera posición para Bruno Besa, que cada vez lo vemos más participando en automovilismo, pollito, ¿verdad? Es así, así fue el podio. Muy bien. Bueno, ¿quién hace la atención mecánica del auto? Contanos. Me lo está atendiendo completamente Nicolás Maga. Muy bien, perfecto. Nico me lo está atendiendo y le quería dar un agradecimiento a él, que realmente quedó muy bien el autista andando de la llave. Muy bien. ¿Cuál es tu objetivo? Esto recién comienza, es la primera fecha, es un campeonato corto. El objetivo realmente no es tratar de ir a todas las carreras para que crezca la categoría y disfrutar. Ese es el objetivo realmente que tengo, ir a disfrutar, a pasar un buen momento. Siempre vamos con la familia, amigos, que me dan una mano, me ayudan. Así que el objetivo es realmente que crezca la categoría. Así que eso es lo que vamos a buscar realmente. Bien, excelente. Vas a estar en todas las fechas por el momento, es esto que mencionabas anteriormente, cumplir con las categorías sureñas o si se puede, pegar un saltito a tradicionales. No, por ahora no, porque realmente estamos con este tema, no tenemos tiempo tampoco para viajar y qué sé yo, y lo que es tradicional, el auto también es completamente distinto. Claro. Cambia la caja, cambia carburadores, la trocha del auto, lo que es la parte de la dirección, las parrillas delanteras, es completamente más grande, más superior a lo que es tradicional, el tema original, fíjense siempre. Así que es muy grande la modificación para, no se justifica como para ir a correr a tradicionales, ¿viste? Claro. Realmente. Bien, perfecto. Bueno, felicitaciones para vos, para el equipo, para la familia que seguramente acompañó incondicionalmente, que puedas disfrutar de este regreso tuyo al automovilismo, sabemos que todos quieren ganar, pero bueno, también es bueno que lo puedan disfrutar esto. Sí, es así, es así realmente. Bueno, dejarme agradecer a un par de amigos que realmente incondicionalmente le están dando una manito, a Actan Food, exportaciones, a Suris, de Mauri Baralini, productor de seguros, y a Overtip también, que me da una mano, y bueno, a todo el grupo de amigos, a mi hermano, que también siempre están todos, José, gracias a Dios, vamos a ver si podemos conseguir algún autito para que vuelva también. Y bueno, y crecer realmente y disfrutar, es lo más importante, ese es el objetivo. Ir con la familia, disfrutar con amigos, y comerse un rico asado, y disfrutar lo que a uno le gusta. Que tengas buenas tardes, gracias, Juan Pablo. Bueno, gracias igualmente a vos y a todo tu público. Hablamos con Juan Pablo Pérez, el pollito Pérez, que regresó al automovilismo, está formando parte de las categorías sureñas, el campeonato mendocino, logró ganar en la clase 1 serie como final, pasó por el aire de Díaz Radio TV, de Díaz Radio TV, y precisamente hizo un balance de la primera fecha del campeonato 2024.